Hola, soy Ben Glinsky, fundador y director ejecutivo de LiveWood. Durante los últimos 20 años hemos lanzado y administrado algunos de los productos y compañías más exitosas en toda la industria del mercado en red. Hemos ayudado cientos y miles de personas en todo el mundo a generar ingresos adicionales desde su hogar. Hemos pagado cerca de mil millones de dólares en comisiones y hemos aparecido en internet y en revistas, periódicos e incluso en la televisión. La gente a menudo pregunta, ¿cómo han tenido tanto éxito nuestras empresas mientras que otras miles han fracasado? La respuesta es simple, momento. En la industria del mercado en red, tendencias en la sociedad, tendencias en la economía, con una inflación más alta que nunca, los precios de la gasolina aumentan, lo que hace que aumenten las facturas de servicios públicos, los pagos de hipotecas y alquileres aumentan, los viajes se vuelven más caros, la gente busca la manera de ahorrar dinero sin comprometer la calidad. Debido a esto, la industria del mercado en red se encuentra en una importante crucijada, los productos se han vuelto cada vez más caros, solo para que las empresas puedan pagar grandes comisiones y planes de compensación, que con hábitos de compra que tienden a alejarse de los productos de mayor precio en busca de un mejor valor. Ese modelo simplemente no se alinea con el rumbo de la industria. De hecho, si observamos algunas de las empresas más grandes en la industria del mercado en red, como Herbalife, Usana y Nuskin, sus ingresos han bajado hasta un 20% desde hace apenas un año. Bueno, en compañías como Walmart y Costco, los ingresos han aumentado un 9 y un 12%. En palabras de nuestro director de mercado en red, Nauder Kazam, los días de vender productos caros para que algunas personas en la parte superior de un plan de compensación puedan hacerse ricos han terminado. Es por eso que hemos creado LifeWood, vivir bien. En equipo con los increíbles expertos en salud Ryan y Lisa Goodkin, hemos creado una línea de los más altos suplementos nutricionales de calidad en el planeta, que la gente necesita y los ponemos a su disposición por hasta un 75% menos de lo que cobran otras compañías en productos de menor calidad. Por ejemplo, nuestros super rojos orgánicos, que probablemente es el mejor producto para la salud cardiovascular, jamás creado, mayor calidad con más ingredientes llenos de antioxidantes, incluso las super remolachas no orgánicas más vendidas y por menos de la mitad del precio. ¿Qué tal el aceite de CBD o cannabis que otras compañías están vendiendo? Aceite de CBD de 500 miligramos por hasta 80 dólares. El nuestro es el CBD de la más alta calidad, disponible en cualquier lugar y con 750 miligramos de CBD. Es un 50% más fuerte y por sólo 18 dólares. No sólo eso, sino que cada uno de nuestros productos de la más alta calidad viene con garantía de botella vacía de 90 días. Garantía de devolución del dinero de la botella. Si no le encanta alguno de nuestros productos, LifeWood, que ha pedido, simplemente devuelva la botella vacía y le haremos un reembolso completo sin hacer preguntas. Entonces, ¿qué significa todo esto para usted, además de tener productos que prácticamente se venden solos, en una empresa que está perfectamente alineada con los hábitos de compra cambiantes en el mercado? Le brindamos todas las herramientas, sistemas, sitios web, videos, capacitación y todo lo que necesita para ayudarlo a obtener ingresos adicionales de manera más fácil y rápida que cualquier otra compañía en la industria. De hecho, este video que está viendo en este momento es parte del sistema de marketing impulsado por la línea eléctrica o Powerline más poderosa de la industria, que le permite reservar una posición temporal gratuita en nuestra empresa, antes que tenga que comprometerse con algo para comenzar. Lo que significa que cuando ingrese su nombre y correo electrónico en esta página, inmediatamente le reservamos una posición y le mostraremos el listado de todos los que hacen lo mismo después de usted, colocándolos debajo de usted en el Powerline. Ahora, cada jueves por la noche es el día límite para asegurar su posición o perderse a todos los que aseguran su posición, al convertirse en miembros de Lightwood por solo $9.95 dólares al mes, más una tarifa única de afiliado de $40 dólares. Con la tarifa de registro, usted se mueve a la parte superior del Powerline por encima de todos los que esperan. Luego, los miembros pagos se colocan en una matriz forzada de llenado rápido de 2x14, antes que todas las personas que siguen en el Powerline, para que toda persona se posicione en la matriz en la posición más alta disponible, siguiendo a su reclutador. Al ser miembro de Lightwood, ahorrará hasta un 75% en suplementos nutricionales de la más alta calidad en el planeta, para mantenerlo a usted y a su familia saludables. Y si por casualidad coloca a algunas personas debajo de usted en la matriz, ganará unos cientos de dólares adicionales al mes o unos miles de dólares adicionales al mes. Además de eso, o aún mejor, la forma en que funciona nuestro plan de compensación, que tiene el potencial de ganar más de $2,000 dólares al mes en la matriz sin tener que inscribir una sola persona. Y si elige compartir nuestros productos y oportunidad con otros, puede ganar significativamente más. De hecho, con nuestros bonos equivalentes, con solo inscribir a una persona, usted duplica su potencial de ingresos. Con millones de personas que se unen a Lightwood en los próximos 24 meses, el único lugar para que puedan ir en la matriz es debajo de los que ya están allí. Así que cuanto antes fijes tu posición, más alto serás colocado en la matriz. Así que completa el formulario a la derecha y no te llevará mucho tiempo ver por qué la gente dice que el Lightwood